Vamos a dibujar Bueno, un mini mini house tour Bueno, no se como se dice Un mini coso para ver mi escritorio para que me tengan envidia y la queso Está insano pero Vamos a dibujar Bueno, vamos a abrir mi pequeño escritorio donde no entro yo Bueno, vamos a agarrar una hojita de papel Y les voy a enseñar lo que he dibujado Mis dibujos Bueno, voy a poner muchas ponsas porque voy a tardar mucho en dibujar Bueno, así quedó esto Solo el color lo puede quitar Quedó un poco feo pero bueno El dibujo y Bueno, le pité la camisa que no quedó tan bonita y el pelito y lo puse como pollinita Pero yo le voy a poner color piel porque los tocinos son paliditos Y pues a este le voy a poner como color piel para que se vea más estética Bueno, yo creo que le voy a dibujar otra cara porque esta no me gusta Le dibujé el color piel y le hice como una carita Ubu Haré como que es una chica que tiene Robux pero tiene la camisa de la Beacon Así Pero le vamos a poner unos pantalones diferentes Bueno Así quedó el resultado Aquí ya los voy a recortar para que vean como quedó Porque yo voy a estar aquí en este canal Voy a crear dibujos hacer videos de Lancha Live hacer shorts míos y así Bueno, vamos a recortar Van a escuchar ASMR ¿Qué no te haces ASMR? Bueno, bueno Vamos a... Ay, 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 ay Es la pisa de la calle Bueno, vamos a atardar Pero bueno Vamos a hacer un mini corte porque sí Bueno, así quedó la... La chica Vamos a ponerla más por aquí Ya se la muestra Nos quedó así Es rubia Tiene unos ojitos kawaii Tiene chorocitos Y así se verían con los demás Bueno, así me quedaron todos La tocina La chica nueva Un gato Y un carrito insano Bye 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 Arriba